Un saludo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de este contacto informativo desde Manzanillo, provincia de Granma, ciudad que hoy, 11 de julio, arriba a su aniversario 230. Desde el pasado viernes tiene lugar aquí una jornada de festejos, donde se combinan todas las manifestaciones artísticas al tiempo que se destacan la historia, la cultura y las tradiciones de esta urbe. Cuentan que el 11 de julio de 1792, el rey de España, Carlos IV, ordenó levantar un pueblo en este sitio costero de Cuba, donde fue apresada una nave inglesa dedicada al comercio de contrabando. De esta forma nacía lo que es hoy la ciudad de Manzanillo, pero no fue hasta el año 1800 que se efectuó el trazado de sus calles, rápidamente se nutrió de pobladores y gracias a su bendita posición geográfica a orillas del Golfo del Guacanayabo, comenzó aquí el desarrollo económico y social. Con el transitar del tiempo, la añeja urbe no solo relucía por su importancia como principal puerto de la provincia, sino que en ella sobresalían elementos identitarios como la Glorieta de Aires Orientales, ubicada en su parque central, la iglesia parroquial La Purísima Concepción y por las ruinas del ingenio La de Majagua, hoy convertido en parque-museo-monumento nacional, donde en octubre de 1868 iniciaron las luchas contra el colonialismo español por el patricio Carlos Manuel de Céspedes. Una larga práctica revolucionaria ligada a las gestas independentistas y a la última etapa de las luchas por la liberación nacional, marca significativamente a la ciudad de arquitectura ecléctica la de mayor presencia de este estilo en la provincia oriental de Granma. Por sus calles transitaron las figuras de Blas Roca Calderío, Paquitos Rosales, Celia Sánchez, Piti Fajardo, los poetas Alberto Asa Montero y Navarro Luna, el pintor Julio Girona, el músico Carlos Puebla y actualmente atesora íconos culturales como la Orquesta Original de Manzanillo y el popular sonero Cándido Fabré y su banda, entre otros. Cuna de la tradición musical del órgano oriental y de fiestas populares como símbolos de esta región, sedimentan más de dos siglos de historia que trascienden las fronteras del tiempo para vivir por siempre en el porvenir. Desde Granma Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde acá les comento que durante tres días ha sido notable un ambiente festivo. Tuvo lugar aquí el séptimo encuentro territorial de danzón y bandas de concierto, la actuación del colectivo teatral Granma con la obra Entrampados, conferencias, presentaciones de libros e intercambios entre narradores. Se ha hecho permanente la presencia de órganos orientales como una de las más reconocidas tradiciones y sin dudas una de las propuestas de mayor acogida fue el concierto de la Orquesta Original de Manzanillo, institución musical representativa de esta tierra. Como una institución musical que ha marcado notablemente la cultura cubana, la Orquesta Original de Manzanillo acompaña a su público más cercano en los festejos por el aniversario 230 de la ciudad de Manzanillo, municipio costero de la provincia de Granma ubicada en el territorio oriental de Cuba. La Orquesta Original de Manzanillo representa uno de los símbolos de la ciudad del Golfo del Huacanayabo y a pesar de ser una de las charangas de la isla con reputación nacional e internacional, su música nace y se difunde desde esta localidad donde tuvo sus orígenes hace cinco décadas atrás. Dirigida por Wilfredo Naranjo Verdez y Apache, un creador musical con numerosos títulos como el Maestro de Juventudes, Premio Nacional de la Música 2011, arreglista y compositor que se destaca entre los músicos más prestigiosos de su época, la Orquesta de la Familia Cubana mantiene la tradición del son como elemento indispensable de su variado repertorio. Un recorrido por los mejores éxitos de su trayectoria realiza en cada concierto la supercharanga de Cuba y entre sus ritmos debe la idiosincrasia de su pueblo hospitalario y alegre que celebra dos siglos de historia y tradición. Con la permanencia de la Orquesta Insigne de la provincia de Granma en la ciudad de Manzanillo y en la preferencia de los bailadores de toda Cuba, no puede negar esta urbe su aporte a la cultura nacional. Próxima a cumplir el 22 de diciembre venidero su cumpleaños 59, esta agrupación continúa formando generaciones de artistas y se involucra con sus propuestas en el acontecer cultural de la localidad. Para la celebración de los dos siglos de la ciudad de Manzanillo, diversos organismos e industrias tomaron iniciativas y gracias a todos los empeños se comercializan nuevos condimentos y líneas de conservas, platos novedosos en la gastronomía y el aguardiente añejo 230 como un regalo a los manzanilleros que en cada celebración mantienen la preferencia del ron pinilla. Manzanillo, ciudad heredera de una larga tradición ronera en Cuba, está de aniversario. 230 años de la villa que desprende tanta historia y cultura. Con su rica arquitectura, sus calles y misticismo van los sabores que por generaciones han ido trascendiendo en las esencias y los saberes de los maestros del ron cubano asentados en esta localidad. Regalo perfecto para homenajearla. Nos dimos la tarea de hacer una bebida en conmemoración al 230 aniversario y surgió la idea de hacerlo a base de aguardiente. Estos aguardientes son una materia prima que no entra de las destilerías del país. Este aguardiente primeramente se añeja en toneles de roble de 180 litros aproximadamente. Ahí como mínimo el aguardiente debe estar en las naves de añejamiento un año, en dependencia de las edades que toma, así van a ser los productos que se van a hacer. En este caso, tomamos aguardientes de los más viejos que teníamos, con mezclas más frescas y bueno, como resultado dio un producto de muy buena calidad. La edición única del aguardiente añejado perteneciente a la prestigiosa marca pinilla de la unidad empresarial de base bebidas y refrescos manzanillo. Cuenta con más de 500 botellas que saldrán al mercado en los días próximos de las celebraciones centrales de la urbe. Es un producto que va a gustar porque bueno, al manzanillero tradicionalmente le ha gustado el aguardiente. En particular y desde la síntesis, este producto añejado por cuatro años para este momento, resumen su magia el aroma de las tradiciones roneras de esta tierra del oriente cubano. Un digno presente hecho sabor y textura para festejar cada recuerdo de los mismos orígenes, de lo que fuera la villa del puerto real del manzanillo. Daniel Velásquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Hasta las comunidades llegó el impacto del cumpleaños de la ciudad y se refleja en ellas la transformación en obras sociales y el mejoramiento al fondo habitacional. Otras actividades se han organizado para la jornada de este 11 de julio y entre ellas figuran la cancelación del sello postal aniversario 230, la conferencia magistral de la doctora en ciencias Olga Portuondo, una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la que se entregará el pergamino de la ciudad a un manzanillero destacado dentro del ámbito social, una gala de clausura de la jornada cultural y la presentación del maestro Cándido Fabré y su banda. Son estos los acontecimientos más significativos en la ciudad del Golfo del Guacanayabo con motivo del aniversario 230 de su fundación. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles y de inmediato devuelvo la señal a sus estudios.